¡Bien! 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 La verdad que... Bueno, no me lo imaginaba. Cierto, es una sorpresa. Pero muy agradecido por todos. ¿Qué le dice a la gente que incluso bajo la lluvia está esperándolo? ¡Agradecido! A veces nos pesta hasta nosotros que nos dedicamos a esto y ver a la gente que lo hace solo por apoyar, la verdad que... totalmente agradecido y... Bueno, a ver si le podemos devolver esto en futuro. ¿Y cuándo entrenan? ¡Mañana! Mañana ya ganamos la bici. ¡El orgullo de Costa Rica! ¡Bravo! ¡Esa vez! ¡Este es el orgullo de Costa Rica!